Ahora vamos a ver cómo vamos a trabajar la mezcla de Kistak UV. Tenemos nuestros dos productos, ahí están indicados parte A y parte B. Primero vamos a vertir parte A, que va a ser una solución más viscosa, más espesa, y la parte B es muchísimo más suave. Aquí el secreto o lo correcto es que primero siempre estemos midiendo la misma cantidad de la parte A y de la parte B. En caso de que sean diferentes, corremos el riesgo de que no seque nuestra mezcla. Si no seca, volvemos a realizar la mezcla y volvemos a vertir sobre la mezcla que no se coja. Aquí ya estoy midiendo las dos líquidos. Voy a mezclarlos ahora perfectamente bien. Los unimos. Y revolvemos. Revolvemos bien. Se va a llenar de burbujas porque es bastante viscoso, es como una miel. Entonces, en este tiempo hasta pueden sentir un poco que cambia la temperatura, más nunca va a incender ni nos va a quemar. Simplemente hay que tener como esa paciencia de estar con los tres minutitos, mezclando bien estos dos componentes. Y con todo el producto, utilicen un vasito desechable, un vaso de vidrio. Y ahora con el palito, vayan sirviéndolo, distribuyéndolo a los extremos. ¿De acuerdo? Esto se va a nivelar, se va a automivelar, porque tarda perfectamente secado 24 horas. Pero va un proceso de paulatinamente, entonces ya no hay que estarle metiendo delito ni nada. Chequen, revisen, que queden bien cubiertas todas las esquinas, todas las orillas. Estamos extendiéndolo. Recuerden que este producto lo pueden utilizar en cualquier superficie rígida, no flexibles. Nos va a quedar un recubrimiento cristalino y súper protegido. Soporta las superficies calientes. Ya que ya hemos esperado unos dos, tres minutitos, ya las burbujitas subieron, se van a ver estas burbujitas. Aquí pueden aprovechar y poner igual polvos glitter, polvos de oro, para dar otro diferente efecto, que va a quedar perfectamente sellado. Ya que dejamos un poquito de reposo, tomamos el eliminador de burbujas y disparamos. Este es el eliminador de burbujas de gritar, que nos va a ayudar con un disparo suave y nos deja completamente cristalino. Lo dejan por favor en una superficie nivelada, olvídense de él por 12 horas para que ustedes revisen. Si tienen lucecitas focos, que no vayan a entrar nada de infectos porque les encanta quedarse ahí.